Música Maura Maura Música Vamos a ponerlo recto, así, le vamos a dar forma, ¿vale? Damos chocolate por aquí, para mí, lo llevo. ¿Por qué? Vamos poniéndolo recto encima de la galleta. Ahora voy a echarlo también. Oye, ¿qué hago con esto que tengo aquí? ¿Puede bien? Me ha sobrado. ¿Qué puedo hacer? No, porque no tengo nada. ¿Por qué? Por eso vas adentro de tu vaso. ¿Qué hacéis comiendo? Me ha mezclado el teléfono. ¿Cómo lo has hecho? ¿Te lo has mezclado con tu mano? Bueno, no pasa nada, no has visto. Pero hay que poner los restos, tenemos que dejar los restitos, ¿vale? Pero que con el teléfono. ¿Así, mire, como lo estás viendo ahí? No con el cuchillo. Venga, Mar, déjame poniéndolo a ella un poquito. A ella le pasó un poquito. Yo lo he hecho aquí. Aca está. Venga, coja un poquito. Así. Así más o menos. Muy bien, vamos a ir poniéndolo recto, ¿vale? ¿Tú lo he hecho? 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 Pues yo no puedo ponerlo también. ¿Tú lo he hecho? Muy bien. ¿Tú lo he hecho? Así. Muy bien. ¿Así? ¿O? Un poquito más recto. Pero esa alquilita está muy bien. ¿Así? ¿Así? Así está bien. Un poquito más por un lado. ¿Despasado? Muy bien. ¿Así? Sara. Nora. ¿Esa es la mezcla, o hasta esta? ¡Toma! Todos, aquí está. ¿Toma? ¿Sí? Muy bien. ¿Así? Acerbilletas… ¿Y yo? ¿Que no šIMper más? ¿Así? ¡Es una pata! ¿Si lo hagas con un quinquenito del teatro? ¿Y lo hagas con un quinquenito del teatro o no? Mira, si es muy bien, muy bien... ¿Sóines como recordussa el tono del TESTE III? ¿Echo este? ¿Cuál es con el teléfono? ¿Qué? ¿Este? Esa es otra como y… ¿Sí? Ya sobrado a la papeleras. Todos los cubiertos los podemos ir tirando. Los que no nos sirvan, los podemos ir tirando. Y ahora os voy a dar una cosa. Cada uno va a coger el sirope y le va a echar un poquito de sirope por encima, ¿vale? Así. Es de chiqui, ¿vale? Un poquito cada uno. Dale, dale. Y ahora nos movemos hacia los lados. Y vamos a coger una servilletita, el que tenga echado el sirope, y va a ir limpiando los bordesillos del vaso. Sí, porque el tuyo no está hecho. Sí, déjalo de ello. Espérate. Pero tú vigila que no es así. Vente con tu... ¡Ese es mío! Un poquito más. ¿A limpiarte? Ven para acá. ¡Venga! ¡Yo ya! ¡Venga! Venga, échatelo. Venga, cada uno se va a echar un poquito de sirope. Y ahora tenemos frutos del bosque, como esto, tenemos fresas. Cada uno puede ponerle encima lo que quiera. O más fresas. Pero cuando le echéis el sirope... Cuando le echéis el sirope... ¡Oye! Vale, te la hagas. Un poquito pesa en un poquito. Passa el siguiente peso. Más. 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 ¿Pero échale? Vamos a darle una, ¿qué? Sí, sí. Venga, échale. Espérate, le tengo que saciar un poco. Esa. Me voy a coger una. Parece que necesito más. ¿Cómo quedas? ¿Cómo quedas? ¿Pero corta aquí en la rama? ¡Venga, échalo! ¡Vale! ¿Puede coger? ¿Puede coger? ¿No haría tiempo? ¿Comiendo el sinope para que llegue a toda la esquina? ¿Alguien puede ver? ¿Se puede comer? ¿Pero el chirope de qué? ¿De qué? Muy bueno, muy bueno ¿Lo partimos? ¿Se puede comer? ¿Se puede comer? No, la fresa es para decorar el potre Es lo que ellos quieren hacer Vamos, primero decoramos y al que sobre no la comemos, ¿vale? ¡Vale! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora le puedes poner la fresa y le puedes poner su base con cina. Muy bien. La fresa, lo que tú quieras, ¿vale? O como tú, un poco cortadita. Ahí tienes los cuchillos más contactados. ¿Cuchillo, verdad? Con cuchillo. Con cuchillo. Mira, para terminar el encontro podemos utilizar frutas del bosque, podemos utilizar la fresa, podemos utilizar las nueces y las pasas. Con cuchillo. ¿Quién me gusta una fresa? ¿Cómo la quiere el fruta? Cuchillo. ¿Onde son las fresas normales? Cuchillo. Cuchillo, mira. ¿Qué pasa con cuchillo? ¿No han sobrado fresas grandes? ¿Qué? ¿Qué están las fresas normales? ¿Vamos? ¿No hay cuchillo? ¿No hay cuchillo? ¿Ahora me lo digas? ¿A dónde está el cuchillo? ¿No hay cuchillo? ¿A mí no hay cuchillo? No hay cuchillo. ¿Eso había una última fresa? Pues sí, había cuchillo para todo el mundo, venga. Sí, pero es que no lo he indicado para... Vale, para pasar. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿El que ya ha terminado? No hay cuchillo. ¿No hay cuchillo? No hay cuchillo. ¿Sí, sí, me costa? ¿No hay cuchillo? ¿No hay cuchillo? ¿A mí no hay cuchillo? ¿No hay cuchillo? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿La puedo coger bien? Sí, sí. ¿Qué? Pero eso es, pero eso no va a hacer nada de ella, ¿no? Pero no va a hacer nada de ella, ¿no? No, 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 que ese es el tuyo. No, 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 que ese es el tuyo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo poner ahí? ¿Qué? 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 ¿Qué quiero hacer? Marc, ¿el sirope lo tienes tú? Muy bien. ¿A ella le falta un poquito de sirope? ¿Qué? ¿Y la fresa? ¿Tú se la echas ahora? ¿Qué? 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 ¿今回 el chico? ¿Qué? ¿Qué? ¡Esto de Libr拉? ¿Qué hecho? ¿Qué te llevas en la comida? ¿Qué? ¡A mí! Yo quiero una fresa para tu bien, me la puse. Pero de primero vamos a terminar. ¿Quién me haces si la más fresa para el postre? Yo otra. Yo otra. Yo otra. Yo fruto sé. Oye, el único hombre que me llamó a ser la de la pala 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 de la pala. Vamos allí, vamos a poner la prueba. Nosotros trabajamos, nosotros porque en la estrés, que eso no trabaja nadie. Pero eso, si tiene allí gente, entonces me ha puesto la pala de la pala de la pala de la pala de la pala. Y ya tiene ahí. Oye, ¿no puede pasar esto? Bueno, que lo va a doblar, ¿no? Un cuchillo necesita... Un cuchillo necesita... Un cuchillo, ¿no? Mar, ayúdame con la basura. Claro. Oye, si van a venir el público, ¿qué hay que dejar aquí? Vamos a poner su plato, tal, tal. Oye, ¿qué le han pasado a alguien? No sé qué será. Oca más. Ola más. ¿Qué le estás haciendo? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¿Cómo va? ¿Esto cómo va? ¿Esto cómo va? ¿Esto lo patrocinan? ¿Te lo patrocinan? ¿Esto lo hacen? ¿Tú cuenta lo puedes? Oye, ¿qué le vas a ir allí a hacer unas grabaciones de turistas, de los invitados? Vamos a ir recogiendo la basura, la vamos a ir recogiendo, que vamos a empezar con las hamburguesas. ¡Toma! ¡Toma! Yo sé ya lo que le voy a decir. Para pedir las hamburguesas, pongo a cuartillas. Vale, el que ya ha terminado, se lo va a poner enfrente, su postre, sin perderlo, ¿vale? Para sin perderlo, pero... Que cada uno se acuerde con su postre. ¿Toma? Sí, mira, ¿están muy llorando? ¿Toma? 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 Sí. ¡Ch, ch, 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 ch! ¿Sabrá? ¡Ja, ja, 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 ja! lo vamos tirando, tenedores que hayamos usado, papelitos, los cásitos de fresa, todo va la basura. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, lo primero que tenemos que ir haciendo es amasar la carne. No, 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 no. No, 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 no. Las hamburguesas lo que tenemos ahora mismo es solo la carne. No hace falta darle un poquito de sabor. Si vemos en cada bandejita negra, mirad, tenemos un poquito de sal, un poquitín de pimienta y un poquito de perejil, ¿vale? Le vamos a echar, pero muy poquito, muy poquito, cuando digo muy poquito es muy poquito, ¿vale? De pimienta, muy poquito de pimienta, muy poquito de sal y un poquito de perejil, ¿vale? Si a alguien le gusta la hamburguesa con cebolla, le puede echar un poquito de cebolla. A mí no. A mí me está quedando más bien. Muy bien, va a mezclarlo muy bien. ¿Quién quiere queso? Yo no. ¿A quién quiere queso? Yo quiero queso. La fleco. Ay, yo quiero mi tuveco. ¿A quién quiere queso? Tú la mezclarla muy bien. ¿A quién se la pone por arriba? Dale queso, por favor. ¿Qué le va a poner por arriba? ¿Para que se la vean por arriba? No, no. O la vean por arriba, a mezclar, ¿no? ¿A quién quiere queso? Yo. Yo. Ahora vas a mezclarlo, la de nunca. ¡Chavales, ya se quede! ¿Quién quiere queso, papito? ¿Un poquito? No, que te pere. ¿Qué le pere? ¿Qué le pere? ¿Cómo se siente, Sandro? ¿Qué le pere? ¿Cómo se siente, Sandro? ¿Cuándo se va a estar fuertecita, pero bueno, ¿no? A su bravo. ¡Ay, mamá! La sangre, ¿y eso? Yo. Pero si me lo hago. Se ha llenado. Ya que la ballena, ¿ya la ha de reglino? Ahí. ¿Ya la ha chado? ¿La vez se voy llenando? ¿Dónde se da? ¿Dónde se da lo? ¿Dónde se da lo? ¿Dónde se da lo? Algo, con poquito de queso, ¿ah? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se va a llevar el alcohol oscuro? ¿Cómo se la búrgue? ¿Están ricas o no? ¿Sí, no se me la comimos? Yo ya estaba comiendo, olí, el pan y el postre es para regalarlo a nuestro padre, ¿vale? ¿Está comiendo loco de ellos esta noche? Vale, me lo manda el postre que yo de Barcelona esta mañana, yo voy a ir trabajando. ¿A mí, mi amor, qué, esa qué? ¿Todo el cielo? ¡A mí, yo qué hago! ¡Es un perro! ¡Se va a quemar! ¿Y es? ¿Qué haces? Mira, mira lo que es, chico de hambre, eso es claro. A ver, ¿tá a mí? Ya te trabaja súper bien, no sabes de ser a mi mesa. Vamos, qué raro. Qué raro. Ya, ya tiene vehículo. ¿Cómo va? ¿Tú tienes que ir a mañana? Sácaré la mujer, ¿sá? Oye, aquí, 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 aquí. No me he comido un poco de salón. El padre no se fue. El padre no se fue. El padre no se fue, lo ve. Hasta igual que le dije a los padres. ¡Ah! ¿Está bueno? ¿Enrique, a la poca de salón? ¿No me la has comido? ¿Tú te la has comido? Ni poca de salón. ¿Enrique, a la poca? No, no, no hay poca. Pero yo no sabía cuáles son어를, pero le tomaban. Y le probaba. ¡Síb Gracias por ver el video.